Hola que tal mi gente, por aquí Shene Kowe y como tú me lo has pedido te lo estoy trayendo y es la reacción de Hablando Huevadas Por aquí estoy con la Ugi, pero para que lo sepan señores, la Ugi mientras va a reaccionar conmigo está con el bebé pegado a su seno Así para que sepan eso y valoren por favor Diablo que bestia, hasta eso tienen que saber Si, así que vamos allá mi gente Hablando Huevadas, vamos a ver un pedacito de esto Ese chico es muy guapo, no puedo más weón Muy guapo Es el novio de Hermione, ¿no? Si, si, si Muy guapo, muy blanco, increíble Que bestia por favor Por el contraste creo que se hace más guapo todavía Por el amigo del costado creo que eso enantece su belleza Un arroz con leche con mazamorra, ¿no? No sé si pueden poncharlo para que la gente entienda cómo es que sucede Primero al amigo, primero al bellísimo, al hermoso que está aquí Pero es, de verdad es arroz con leche, mira, arroz con leche No sé si tenemos, a ver, tenemos imagen El, el transmisor de la señal tiene un botón que dice on Apriétalo ahí, taxi, por favor A ver, si no tenemos otras cámaras Ok Mira esa belleza, increíble Pero mira, así es guapo, así es guapo Pero mira el contraste que lo hace más guapo, mira, por favor Amplíame un poco la toma Es como que... Es más guapo ahora Diablo Se pasaron ahí, polla Pobrecito, chico Se pasaron ahí, polla Se pasaron Diablo, pobrecito Diandre, polla Dije, miren el contraste Ey, ey, de verdad que se pasan Que bestia, ¿no? Pero hermano, pero tu observación es espectacular, ¿no? Claro, él solo es guapo Pero ya por contraste es como que puta Ahora eres hermoso, bello, monstruos Es hermoso, bello, inalcanzable, ¿no? Increíble ¿Quieres hablar con él? Por favor, sí Hablemos con él, hablemos con él Pásenle el micrófono también Tenemos micrófonos Se van a demorar 200 horas como... Ah, espérate Ahora van a hablar con él, Ugi Vamos a ver, vamos a ver Tenemos... Ah, sí, mira, ahí viene corriendo Mira qué lindo cómo corre, ¿no? Se golpeó, creo Sóbate, amigo, no disimules Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Jeremy 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 Es un nombre de chico guapo Jeremy Oh, el nombre del amigo al costado, por favor, un ratito para... Ay, yo el tipo me voy Ay, Dios mío Ya, este tipo se pasa, Gamol ¿Dónde salieron estos brothers? Dime Yo lo sé, pero en verdad son muy graciosos Como para saber, ¿no? ¿Cuál es tu nombre, hermano? Juan José Ya está, listo, listo Tenía que ser... Juanjo, claro Juanjo y Jeremy Juan José Juan José Sí Y Jeremy Oye la diferencia, amor Ay, coño Ey, señores El mundo En verdad El tipo, por ser bonito Jeremy Se oye como súper guapo Y el otro como que... Juanjo Ok Claro que sí Mira, los dos con J, ¿no? Pero suena distinto Así es Pero mira En primera fila ambos Pero damos un contraste ahí de los mundos ¿Te parece? Un poquito de Jana Montana Un poquito de Jana Montana Ey, ¿sabes quién me da mucha risa? Viendo Y es primera vez que veo estos brothers El de la gorrita negra Jorge Luna Él me da mucha risa Es demasiado, demasiado, demasiado ¿A qué te dedicas, hermano Juan José? Soy director y profesor de mi grupo de baile Muy bien Ay, ay, ay Muy bien Hermoso No Está bien Le creció un poco la verga Sí, sí, sí Ahora Ya cuando dijo director Le creció un poco ¿De qué tipo de música? Salsa y bachata Uy, bachata de mi país República Dominicana Le creció más todavía Sí, sí, sí Le creció más El micrófono, por favor A Jeremy Jeremy, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy ingeniero aeronáutico ¡Míquero! No, no Yo me voy Yo me voy Igual que ellos Yo me voy Se pasó Ay, bro Lo cagó Pobrecito Bálvaro ¿Cómo es que dicen lo peruano? Lo cagó Ya, 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 ya Dígan Le creció el pilino hasta allá A ese le creció hasta allá Se trataba de hacer un contraste No de humillar Ingeniero aeronáutico Este huevón, puta huevón Es tu jefe, inmediatamente Ya está Pasa Nada más por eso pasa a ser su jefe Claro Ahí te pasa ¿Qué va a ser tu jefe? Te cachó, te cachó, Juanjo Te cachó, Juanjo Te cachó Qué fuerte Sorry, Juan Qué bestia, huevón Ingeniero aeronáutico, Jeremy Pero, ¿dónde estudió? Porque fácil es en la Cenati, hermano Eso lo baja otra vez Eso de la Cenati, ¿qué es aquí? ¿Una universidad? No, es un instituto Así como donde se forman Son carreras así, pues técnicas Ok, ok Así que lo baja de nuevo Ay, Dios mío Pobrecito Claro, claro Ingeniero de Legos ¿De Legos? ¿Por qué petejo? Yo estudié Francia ¿Eres francés? Sí Ok Todos los aviones En los que vamos Todos Él los construye Él los construyó, claro ¿Cuándo fuiste? ¿Te acuerdas hace poco a...? ¿A dónde fui? ¿A dónde fui? No importa Ahí fuiste Él lo hizo Él lo hizo ¿Dónde? Él lo hizo Increíble Espectacular este, hermano Qué bestia, hermano Para no sentir que nos hemos inclinado hacia un lado Podemos continuar la entrevista Podría regresar el micrófono, por favor, al amigo Amigo ¿Dónde bailas? Espérate Antes de poner Antes de continuar Esto es real Ellos no montan eso De que buscó un tipo lindo Y ponerlo adelante Y buscar otro Para armar el show No, porque tú te compras sus entradas Y las entradas son enumeradas Pues ¡Wow! Oye, qué natural es O sea, esa gente Saca los chistes ahí mismo Ya, lo que pasa Es que los dos Hacen stand-up comedy O sea, ellos han estudiado Algún curso de impro O alguna carrera de improviso Bueno, el gordito Es sobrino de Carlos Alcántara Bueno, ella no está tan gordito ¿No? Y él salía como tarrón En... A su madre O ya Carlos Alcántara El que hace a su madre La película Ya Ok Entonces, este... Para hacerte ver la historia Porque yo sí lo sigo Y tú, tú sabes Me ves riendo Claro Claro Yo siempre te veo riéndote sola Y entonces Por ejemplo, este... Sé que Jorge Luna La ha pasado bien feo en su vida Pues no ha sido un pata Que ha tenido que salir Ha vendido en micros O sea Ha hecho de todo Perdón, Jorge Luna El de la gorrita Sí Ok Él era bien, bien, bien humilde Pues, ¿no? Entonces, un día Se le ocurrió a Jorge Meterse a estudiar un curso De stand-up o de impro Y ahí parece que conoció a... No me acuerdo el nombre Del gordito Del gordito Nunca me acuerdo el nombre Que ahora es flaco Ya, ajá La cosa es que él Empezó así, pues, ¿no? Se presentaba gratis En un montón de sitios Jorge Luna Y ahí fue que el gordito Lo conoce Y lo empezó a poner De su telonero ¡Oh! Entonces, de ahí Un día se les ocurrió Parece, creo que Habrá sido en 2019 Pues, ¿no? En crear su... Su canal De YouTube Y se sentaron ahí Y lo que pasaba Es que no es que... Perdón, no es que se sentaban En su canal de YouTube Es que ellos empezaron Como que a grabar Sus presentaciones Ok Y a subirlas A YouTube Y conforme fue avanzando El tiempo Empezaron a pegar Porque lo que ellos tienen Es un humor negro ¿No? Típicamente Claro, claro Se nota Típicamente El humor Burlón Cachoso El típico O sea, en realidad Muchos Muchas personas Que los ven Ay, se ajustan Las del calzón Con bobos Que, ay, ¿por qué dicen eso? Que eso es bullying Conterías Claro Son típicas cosas De las que uno se ríe Porque se supone Que es con humor Seguimos 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 Porque de verdad Estas gentes Son lo máximo No, no No, no No, no Ustedes Son una cagada Ustedes son una mierda Porque mira Él hace aviones Pero aquel amigo De baile Enseña el paso Del helicóptero Que es igual Es lo mismo Él baila Pero Él vuela Pero sobre la pista De baile Así es Se desliza Increíble Angelicalmente Hermano ¿Cómo se llama Tu agrupación? Para hacerle cherry acá Mi grupo se llama Clave y bongó Ok, ya saben gente Si quieren aprender A bailar Salso o bachata Clave y bongó Clave y bongó Una buena promoción Que se da Claro El que logra El que logra Estar en ese programa Y esto Brothers Se la cogen contigo Y tú tienes cualquier negocio Lo hiciste Porque me dicen Que son súper famosos Yodo Y si tienen un avión Que reparar También Por ahí Se malogró Tu alita Una alita Una alita Se te malogró Acá el buen amigo El buen amigo Jeremy Estará dispuesto ¿A quién más has visto? No, no había nadie Algo variopinto Dijiste O sea, es que veo Bastante gente Por ejemplo Claramente El novio de acá en Perú Encuentro a un buen amigo Por favor Polito Blanco A ver si Al costado de Polo Negro Por favor Enfócale la panza Nada más Primero la panza La panza Solo quiero la panza Yo creo que sea Yo voy por ahí Solo la panza Ok El amigo de Polo Blanco Por favor Quédese mirando la cámara Usted solo mire la cámara Mire la cámara Hasta que yo le diga No subas por favor Ok Mira que nosotros Hablando De aviones y todo Pero hay humanos Que pueden volar solos Sí Podría mirar la cámara Por favor Sube la cámara Quiero que vean esas orejas Por favor mira Mira la cámara Mira la cámara Mira la cámara Se pasaron Son dos hijos de puta Yo no puedo Ni que Ni que hay humanos Que pueden volar solos Y presentan Este tipo con orejas De ese tamaño Se pasaron Mire usted a la cámara Mira la cámara Es un ratoncito hermano Hemos Qué visto Dexi busca tu ángulo Por favor Que mire la cámara Bien Por favor Necesitamos El perfil completo Por favor De frente Usted de frente Mira eso Mira las orejitas Pero tiene unas orejas Unas orejas de perro peruano Increíble Que él cuando sale De la piscina Y hace así Suena Taca 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 Increíble Increíble Delicio Después hay una chica ¿Qué ocurre Entre este brother El de la gorra Para decir Dique Dique Que Dique Que hay gente Dique ¿Cómo es que digo? Que hay humanos Que pueden volar Diablo Ese paso Ese bro Podría ser Barbie Hermano La vi Sí Ella es Barbie Ella es Barbie Y justo se estrena La película Pero mira Ponchala Ponchala Es Barbie Ha venido Barbie Y normalmente Es un tono de color Que no viene Es ella Sí, claro Es Barbie Pero Barbie No está con Ken No está con Ken No 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 está con Ken Hoy día no vino Ken Barbie no está con Ken Este debe de ser peruano ¿No? Ya le dijo feo Ya le dijo feo Ya No Hola ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es? Linda Es que claro Es que sí Claro Hasta preciosa Hasta preciosa Diría yo Tonta se llamar Mayra Le dolió a mí Linda ¿Con quién has venido Linda? Con mi esposo Carlos ¿Tu esposo? Sí ¿De dónde eres tú? ¿Eres de acá de Perú? No, de Alemania Oh, linda Ah, ya Balak ¿Por qué? Habla español Neuer ¿Por qué? Habla español Yo hablo un poco de alemán Sí, me da cuenta Me da cuenta Para que entiendas Lo que él está diciendo Son jugadores de fútbol Alemanes No Ah, de Alemania Alemania, ok Claro, porque no te vas a reír solo Te estás riendo solo Pero no es que está hablando alemán Es que está diciendo El nombre de jugadores de fútbol Se pasó Se pasó Señores, ya ven Ya ven Van a haber muchos chistes Que yo no voy a entender Por aquí está la Ugi Para decirme ¿Quieres saber algo de Alemania, gordo? Eh... ¿De qué parte de Alemania? ¿Cómo se llama la ciudad? Göttingen No puedo pronunciar Göttingen ¿Puedo pronunciarlo? Göttingen Gótica 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 Dejémoslo en Gótica, hermano Gótica Yo pensé lo mismo también Yo pensé lo mismo Yo pensé lo mismo Yo dije Gótica De Batman Pero lo dijo él Ay, Dios mío Esta es Ciudad Gótica Ok ¿Y apellido de Linda? Linda, ¿cuál es tu apellido? Rau Rau ¿Es familia de...? Sí, no, de Alejandro ¿De Rau? Sí, sí Ni que de Rau Alejandro Ella viene comprimida, ¿no? Es que como está... Claro, está en... Es un... Es como .jpg .rau Claro, .rau Ok, ok, ok Bueno, no jodas a Linda, hermano No merece que estemos fastidiando Bueno, hermano Efectivamente es la Barbie La tenemos aquí Un aplauso para Barbie Que ha venido Linda Barbie Linda Pero antes de terminar Ugi Estos tipos son una estrella para mí De verdad que sí Yo te dije que yo quería venir antes Para ir a un show de ellos Antes de yo dar a luz Yantre, sí Tú me lo dijiste mil veces Y yo te decía Digo, por favor, vamos Y yo te decía Después, después Porque como no conocía de ellos así No estaba muy interesado yo Pero de verdad que son unos masters Estos, brother Como que nacieron con eso De hacer reír a la gente Es que las personas Mira, mucha gente estudia Para hacer stand-up ¿Ya? Pero a muy pocos Les sale de verdad Y hay gente que nace Con ese arte De hacer chistes De tomarte el pelo De poner chapas De hacer ese tipo O sea De poder sacar Ideas creativas De cosas que te pasan En el momento En una entrevista Que dieron Este Que dio El gordito Él dijo Que Jorge Luna Era su complemento Porque Jorge Es como que Tú le pones una gorra Y te saca un chiste De la gorra Sí Entonces él lo que hace Es seguir el chiste De él Si tú te das cuenta Obviamente me imagino Que ellos deben de planear Una temática Con la que se van a presentar Ese día Pero El que es el creativo En el momento El de la gorrita Y Jorge Luna Jorge Luna Porque él te saca los chistes Al momento De lo que se le presenta Y el otro Sigue el chiste Y el otro Se lo continúa Exactamente Pero que tiene La idea original Es él Ahora En algún momento Ojalá Ya reaccionaremos Por ejemplo Hay muchos Muchos Este Capítulos En los que Ha contado Jorge Luna Sus propias experiencias Y eso es muy gracioso Una vez Yo lo he visto Que hubiera sido Muy gracioso Que lo veas Es este Cuando él contó Cuando él fue a migraciones A sacar los pasaportes De sus hijos Yo me imagino De verdad Pero saca Saca tu cuenta Que él a sus hijos No sé si es verdad Ya Porque No sé si Él les pone Ese nombre De sobrenombre Para no decir Los nombres De los niños Pero él dice Que su hija Se llama Shakira Y su hijo Se llama Ronaldinho Y Ronaldinho Ronaldinho Era un jugador De fútbol Y Shakira Entonces él los llama así Ronaldinho y Shakira Bueno Bueno mi gente Si quieren la segunda parte Como lo digo Déjenmelo ahí En los comentarios Esto fue muy divertido Creo que son unos Crats Haciendo reír a la gente Y con la creatividad Que tiene el de la gorrita Jalo como más Para el lado de él Porque Aprendete Que se llama Jorge Así se llama mi papá Jorge Jorge Luna Jorge Luna De verdad Que me respeto El otro El otro también Hace reír mucho Pero Jorge Luna Es increíble señores Nada mi gente Recuerden por favor Dejar su like Suscríbanse Síganme en mi cuenta De Facebook Y Instagram En mi cuenta De Facebook Voy a estar haciendo Contenido diferente Al de YouTube Así que nada Mi gente Esto es Xenico Xenico